Los intereses que a veces impiden que la redistribución de la riqueza en la República Dominicana puedan darse y porque lamentablemente no se dan cuenta que mientras más capacidad de consumo tiene la gente, mucho mayor posibilidad vamos a tener en la República Dominicana de tener una economía con más dinamismo. Por eso nosotros estamos totalmente de acuerdo con que los salarios deben aumentarse como forma de redistribuir las ganancias y las riquezas que se producen en la República Dominicana y que ese crecimiento que lamentablemente nos dicen que tiene la República Dominicana y que no se siente en las capas humildes de nuestra población puedan sentirse a través de un salario adecuado. Ahora, no es pasarle un paño con pasta, sino que la gente debiera ganar exactamente lo que le dé para poder sostenerse, para poder mantenerse digna y adecuadamente. ¿Y cuáles son las zancadillas que encuentra tanto el sector público como el privado para verdaderamente efectuar este aumento? Bueno, mucha falta de conciencia en el sentido de que cuando nosotros tenemos mano de obra bien pagada podemos tener un mayor dinamismo en la economía y además vamos a tener gente desarrollando su labor productiva en mejores condiciones de poder producir mucho más. Muchas gracias. ¿Usted cree que realmente un millón cuatrocientas mil personas salieron de los textos? Sí. ¿Qué es lo que me dice que no va a dar al día de la situación central? ¿Cuál es el que era el salario de este año? Bueno, mira, eso es ficticio. Como ficticio es también el hecho de que se quiera decir que hoy en día en la República Dominicana la gente no tiene problemas fundamentales. Por eso nosotros entendemos, y si estamos de acuerdo con el gobierno, vamos a ver que hay que aumentar los salarios, hay que producir esos aumentos y el sector productivo debe comprender que mientras más capacidad de pago tiene la gente, mientras más capacidad de comprar sus propios negocios, van a tener un menor dinamismo y van a ganar más. Por lo tanto, en vez de nosotros estar dando cifras frías, qué sé yo cuántas salieron de la pobreza, lo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones de vida de los que menos duelen. Muchas gracias.